Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Que ha dejado Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala Los rurales cañonazos Catarino le gritaba Con toda su voz completa Que al cabo no me hacen nada Yo soy del río de Acaponeta La Acaponeta Nayarense, señores Cierro para el M400 Catarino le gritaba Cuando llevo puesta arriba Los balazos que me peguen Me los curo con saliva Catarino le gritaba Que bonitos arenales Para darme de balazos Con los mentados rurales Catarino le gritaba Detrás del cerco de alambre Aquí estoy para que me traguen Desgraciados muertos de hambre Y desde el río de Acaponeta Hasta la sierra Guajicorio, señores Vámonos, señores Catarino le gritaba Abrazado de un capomo Todavía me quedan parques Son puras balas de plomo Catarino le gritaba Vivan todos los coritas Porque yo tengo mi orgullo Pues también soy Nayarita Y ya con esta me despido Por esos caminos reales Aquí termina el corrido De Catarino de los rurales Y ya con esta me despido 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 Y ya con esta me despido